Muy bien mi chico, siéntate Dame la pata Muy bien Fúrmate, fúrmate Pega la vuelta Pega la vuelta Ay muy bien Dame la patita Siéntate Vamos arriba Muy bien Muy bien A ver Que se tunde Ahí quito Este ahí Ahí quito Ahí quito Eso no, cariño Juega con él Ahí quito Ahí quito Está bucolado.